¿Qué está pasando en Níger? Un grupo militar con el general Tsiami al mando ha dado un golpe de estado en Niamey, la capital de Níger. Este grupo militar está en contra de la dominación de Occidente y del neocolonialismo en todas sus formas, sobre todo de Estados Unidos y Francia, en el continente africano. Por ello intentan destituir al actual presidente de Níger, Basum, por ceder constantemente a los intereses occidentales. Una de las primeras medidas que ha puesto este grupo militar en marcha para frenar el esporio salvaje que hace Occidente de Níger y del continente africano en general, es prohibir la exportación de oro y uranio a Francia. Recordemos que en Francia, una de cada tres bombillas de luz reciben energía del uranio de Níger. Mientras por otro lado, el 80% de la población nigerina no tiene acceso a electricidad. Make that make sense. Tras esto, Francia ha suspendido la ayuda humanitaria a Níger y Estados Unidos ha amenazado con hacer lo mismo. Recordemos que un 10% del Producto Interior Bruto de Níger depende de esa ayuda humanitaria. Ahora sabemos para qué sirven las ayudas humanitarias, ¿no? Porque si realmente el objetivo es ayudar al desarrollo de los países del continente africano, ¿por qué lo usan como un premio o como un castigo? ¿Y por qué se mantiene tanto en el tiempo? ¿No será, digo yo, no será que usan la ayuda humanitaria para asumir a los estados africanos en una dependencia económica y así poder satisfacer sus intereses a través de la amenaza y el castigo? Para reflexionar. El caso es que el general Chiani de Níger le respondió a Estados Unidos. Le dijo que se quedaran con su ayuda y que se la dieran a las millones de personas que no tienen un hogar en Estados Unidos. Porque la solidaridad empieza en casa. La comunidad económica de los estados de África Occidental, siempre a los intereses de Occidente, ha dado una semana para restituir a Basum como presidente en Níger. Y por supuesto, sorpresa, la Unión Europea y Estados Unidos han dado su apoyo explícito al comunicado de la CDAO. Ante esta amenaza de intervencionismo occidental, Mali y Burkina Faso se han posicionado. Lo han hecho a través de un comunicado en el que afirman que entrarán en guerra si Níger es atacado. Un punto importante de todo esto es que la población civil nigerina también está a favor de los militares que han dado el golpe de Estado. Es decir, rechazan el neocolonialismo y el extractivismo salvaje de recursos que Occidente hace y que les mantiene en la pobreza. En términos geopolíticos, muchos estados africanos están buscando alianzas. Y sí, pueden buscar alianzas con Rusia o con quien les dé la gana. Tal y como otros estados también lo hacen. Lo que no se puede ni se debe es infantilizar el deseo de la población civil africana que está harta de las trampas de Occidente. Diciendo que esto es todo culpa de Rusia. Porque claro, la gente africana no puede pensar por sí misma. Tiene que haber alguien detrás. En Occidente ya se ha empezado a usar este relato infantilizador. Y no solo eso, sino que también se les ha comenzado a criminalizar mediáticamente. Usando términos como golpistas, terroristas y un largo etcétera de adjetivos que luego servirán para crear una narrativa que legitime la violencia que van a ejercer estos estados occidentales contra estos estados africanos. ¿Os acordáis de lo que hizo Occidente con Gaddafi? Eso lo contaremos en otro vídeo. Níger, Mali, Burkina Faso, Senegal... Cada vez con más fuerza las sociedades civiles africanas se están levantando para luchar por sus derechos, por su dignidad, para luchar por un continente lleno de recursos pero totalmente empobrecido por el extractivismo occidental. Para luchar por la soberanía y la unión de los 55 estados africanos. Por dignidad y panafricanismo. La lucha continúa.